Carabineros de la 5ª Comisaría de Casalanca, como es habitual, realiza diversos controles vehiculares con el objetivo de prevenir el transporte de sustancias ilícitas que pueden ingresar a la comuna, o bien para verificar el cumplimiento de la ley en base a los documentos que el conductor y el vehículo deben disponer. Fue en Camino Loballe el pasado 7 de enero a eso de las 23 horas cuando Carabineros se encontraba realizando controles vehiculares, cuando a lo lejos divisaron un automóvil que transitaba en la ruta con sus luces apagadas. Esto llamó la atención de la policía quienes procedieron a detener el vehículo para fiscalizarlo. El nerviosismo de los ocupantes del móvil y la gran cantidad de artículos que llevaban consigo como plasmas, microondas, máscaras, equipos de desmontura, alicates, galletas, entre otros instrumentos de desmontaje que no pudieron justificar, llevó a que Carabineros los trasladara hacia su unidad penal. Esta mañana pasaron a control de detención donde se espera que confiesen las procedencias de las especies. La mayor de Carabineros, Susan Chávez, nos entrega mayor información. El personal haciendo control vehicular le pareció sospechoso un vehículo que circulaba con sus luces quemadas y procedió a fiscalizarlo. Al momento de la fiscalización, la gente a la cual se le iba a hacer el control de identidad se puso nerviosa y pudieron identificar especies en grandes cantidades al interior del vehículo, lo que le llamó la atención, y estas personas no pudieron hacer la justificación de su procedencia. Por lo tanto, se trasladaron a la unidad de teñidos y se incautaron las especies que se pueden apreciar acá al fondo, las cuales yo hago un llamado, si alguien las reconoce como de su propiedad, que se acerquen, que hagan el denuncio para que las puedan recuperar. ¿En qué lugar se habría encontrado este vehículo? El control vehicular se estaba haciendo de la ruta a los valles, camino a los valles. Entonces nuestro personal está haciendo diferentes controles vehiculares justamente para fiscalizar por los robos que ocurren en las parcelas. O sea que podría pensarse que podría ser de algún sector rural. Podría pensarse que es de algún sector rural, sobre todo por el tipo de especies que andaban portando. Si usted reconoce alguno de estos artículos como suyos, debe dirigirse a la Quinta Comercialía de Casablanca y realizar la denuncia. Si usted reconoce alguno de estos artículos como propios, debe dirigirse a la Quinta Comercialía de Casablanca y realizar la denuncia. Allí Carabineros seguirá un procedimiento para verificar que el objeto es realmente suyo y, si es cierto, se lo otorgará. Bueno, que concurran a la unidad, que realicen su denuncio y a nosotros nos sirve mucho saber, porque tenemos la información de dónde están ocurriendo los delitos y entre qué días y qué horas, porque a lo mejor la casa es una casa que viene solo los fines de semana y pueda tener antecedentes más concretos para poder focalizar nuestros servicios policiales. Los dejamos con imágenes de estas especies que fueron encontradas al interior de un vehículo que eran transportadas en camino a los valles. Si usted las reconoce, por favor, diríjase a la Quinta Comercialía de Casablanca.